Amigos bienvenidos a Enduro TV, esta semana estamos desde el Mediterráneo, un sitio espectacular con la primer válida promocional de motovelocidad en arena y motocross, acompañado por Carlos Vidal encargado del área comercial, Carlos bienvenido a Enduro TV, como vamos? Gracias, primero que todo un saludo muy cordial a Enduro TV, darle el agradecimiento especial por cubrirnos este evento deportivo y si como usted lo acaba de decir en la parte comercial ya que somos copropietarios del negocio acá en Ovo del Club Mediterráneo. Listo, un sitio muy chévere con una pista re agradable, nos ha gustado mucho, los pilotos la han disfrutado y bueno Carlos cuéntanos un poquito más sobre este proyecto, sobre esta actividad que están desarrollando ustedes. Bueno, este club está abierto a las puertas para esta parte del departamento del Huila donde pueden contar con el servicio de piscina, servicio de restaurante, un área muy amplia para camping que en una próxima ocasión que haya nuevamente una carrera, esperamos contar con gente invitada para que vengan, hagan su campamento aquí un día antes y disfruten de esta maravillosa tierra en el municipio de Ovo. Bueno, por ejemplo si yo, como lo decía antes Carlos, hago una actividad, un motopaseo, quiero correr en la pista, vengo para la segunda válida que van a organizar más adelante ustedes, ¿cómo puedo contactarlos? Sí, lógicamente, todo tiene que ser avalado por la liga de este departamento, en este caso la liga del Huila, lógicamente y la pista va a quedar funcionando, las personas que quieran venir a hacer su práctica, las personas que quieran conocer la pista pues estará abierta todo el tiempo para el público. ¿Algún número de contacto Carlos? 314-738-7252, 315-501-3261. Bueno Carlos, muchas gracias por la invitación, la hemos pasado súper chévere en el municipio de Ovo, en el Mediterráneo, ¿sí o no? Ok, recuerden, el sitio exclusivo en el Ovo, Huila, Mediterráneo y en el casco urbano la discoteca El Imperio, allí los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta oportunidad estoy con Aura Inés Tobar, gestora social del municipio de Ovo. Aura, bienvenida. ¿Qué tal esta primera valida? Muy buenas. Buenas tardes para todos. Sí, contenta por la participación, la integración de la comunidad y por los resultados de la misma. Nos cuentas que tienen una actividad muy interesante la gente del municipio de Ovo. ¿Algo para recolectar fondos? Amplianos un poquito más la información. Sí, efectivamente. El municipio de Ovo se ha caracterizado por sus fiestas y la Junta San Pedrina está en cabeza de nuestro alcalde, Carlos Alberto Tobar Bautista. Está rifando un carro, SPAR Chevrolet, SPAR 0 kilómetros, modelo 2017 por tan solo 20 mil pesitos, que participará el próximo 2 de julio del 2016. O sea, esos fondos son para disfrutarnos unas buenas fiestas de San Pedro y de San Juan en el municipio de Ovo. Efectivamente, es para regresar nuevamente a nuestras tradicionales fiestas que se han caracterizado por la paz y la sana convivencia dentro de las mismas. Bueno, ya finalizando, ¿algún mensaje? Por ejemplo, si yo estoy en Neiva, estoy en Pitalito, estoy en Garzón, quiero comprar el bono, ¿cómo los puedo contactar? Bueno, efectivamente, estamos haciendo entregas a domicilio. Pueden comunicarse al teléfono número 310-573-9000. 310-573-9000, haremos entrega de las boletas a domicilio. Inclusive, estamos entregando por cada cinco boletas, estamos entregando un CD de las orquestas que queremos traer para nuestras festividades, que es del 1 al 4 de julio del 2016. Ondas Motos en Neiva, repuestos originales, onda y servicio técnico autorizado. Carrera cuarta número 2A11, teléfono 871-7842. Raycar, todo en repuestos y accesorios para motocicletas. Encuéntranos en la carrera cuarta frente a Ondas Motos en Neiva. Raycar, todo en repuestos. 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 ¡Suscríbete! Bueno y en estas válidas, en este tipo de actividades nos encontramos con grandes amigos, en esta oportunidad el concejal amigo Andrés Suaza, hombre bienvenido a Enduro TV, ¿qué tal esta primera válida departamental, no perdón, promocional de motovelocidad desde el Mediterráneo? Bueno, darle la gracia a usted, darle un cordial saludo, darle un cordial saludo también a los amigos de Enduro TV, agradecerle hermano, esto es un privilegio para nosotros que una promocional válida como la que es hoy, este es nuestro municipio porque es darle ingresos a nuestro municipio y darle un tema de turismo también, ya que estamos a las aperturas de nuestras fiestas municipales y patronales de San Juan y San Pedro. Bueno, estamos con el DJ oficial de esta primera válida, ¿qué tal Diego? ¿Cómo vamos? ¿Qué más? Bien, gracias a Dios usted. ¿Qué tal esta primera válida? Bien, gracias a Dios, contento por el apoyo de la gente, chévere, la acogida, las carreras, todo, todo muy bien, excelente. Si alguien quiere contactarlo usted, ¿cómo puede hacer? Claro, si nos quiere llevar alguna rumba, alguna fiesta, con mucho gusto, contactos al 313-341-0285. Bueno, ahora vamos con el hombre que le pone el ánimo al día, el locutor oficial de válidas en esta zona de Colombia, ¿qué tal parcero? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Un saludo muy cordial para la gente de Enduro TV y pues feliz, contentos, feliz estoy disfrutando aquí en el municipio de Ovo, en esa primera válida promocional. He observado que la gente es muy activa, le gusta ese cuento de las motos, se divierte bastante, disfruta de la adrenalina del vértigo que coloca, por supuesto, los pilotos en todas las categorías. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Duperlin Irvana Torres Quiñones, hoy los saludo desde el Centro Recreacional del Mediterráneo, el sitio súper chévere para disfrutar en familia de estas fiestas sanpedrinas. Esta invitación es especial para que se peguen la rodadita y nos visiten en el municipio de Ovo, soy candidata del XXIII Reinado Municipal, me gustaría que nos acompañaran para disfrutar estas fiestas con todos sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!